Vamos a ver sobre quién cae la responsabilidad que deja Humberto Soazo, deja unos zapatos así de llenar, enormes. Ante la baja de Humberto Soazo, la responsabilidad del gol y del equipo recae en cuatro hombres que seguramente se partirán la cabeza para asumir ese rol de líder. César Delgado, Nery Cardoso, Wilson Morelo y Marlon Pavón son los jugadores que buscarán sacar la cara por el equipo del Monterrey para el clausura 2014. Tanto el Chelito como Nery ya tienen más tiempo en el plantel y buscarán que esa experiencia le sirva a los dirigidos por José Guadalupe Cruz. Estos son los números de César Delgado con rayados en cinco torneos con el equipo. Tiene 14 goles y 12 asistencias, es decir, su promedio de goles es de 2.8 y el de pases para gol de 2.4. Nery Cardoso en ocho campañas con el Monterrey cuenta con un total de 21 anotaciones en su cuenta personal para un promedio de goles por juego de 2.6 y 16 asistencias con un promedio de 2. En el caso del ecuatoriano y el colombiano, sus números se basan en sus últimas campañas en sus respectivas ligas. Wilson Morelo en los últimos cuatro años tiene un total de 8 goles en fase regular y cinco pases para gol, el promedio de goles de 2 y de asistencias de 1.25. Y en el caso de Marlon, en rayados solo cuenta con un gol en dos campañas y dos pases para gol. En total entre su paso por México y Ecuador en los últimos años, en primera ronda es de 13 goles y un promedio de 3.25, con 7 pases para gol y el promedio de asistencias de 1.75. ¿Sobre quién caerá la responsabilidad en rayados? ¿Alguno de estas figuras se echará al equipo al hombro y buscará que no se sienta tanto la ausencia del chupete? Omar Tinoco, te le dice Deportes, Monterrey. Con corión no, güey. Obvio. Sí, vaya paquete el que reciben estos, ¿no? Ahora, pues mira, yo creo que no va solamente entre ellos cuatro. Es que solo le dije. Tienes gente ya de tiempo ahí en el pantal. Rayados no es el lunes a los jugadores, sí. Hay una cosa, ¿se acuerdan? No tiene que tomar la basura necesariamente alguien que va llegando. Yo estoy un tanto de acuerdo con Luis, porque la semana previa a que iniciara el torneo, platicábamos aquí y yo les decía, el problema más fuerte que tiene el profe Cruz, no son los refuerzos, es que los que están ya... Finalmente tú repasas, repasan, den los nombres de Monterrey y dices, por el amor de Dios, este equipo tiene que dar más de lo que ha pasado. Porque ya lo ha dado. Tienes que recuperar el nivel de los que se bajaron. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuatro o tres no van a hacer una diferencia en lo que ha dicho Rubín. ¿Dónde están los seleccionados nacionales que llegaste a tener, no? Exacto.